Música Robert, neoyorquino, empezó a sentirse mal y acudió a su médico de cabecera, el cual le pidió una radiografía de tórax. Al ver la radiografía le mandó inmediatamente a este hospital que tenéis delante, que es el Memorial Sloan Ketrin Cancer Center de Nueva York, que junto con el Andy Anderson Cancer Center en Houston, se consideran los dos números unos del mundo en tratamiento del cáncer. Le vio el jefe de medicina respiratoria, le hizo escáner, resonancia, marcadores de todo. Y cuando tuvo todo, le citó en la consulta y le dijo lo siguiente. ¿Tiene usted un carcinoma de pulmón? Con este tipo celular y en este estadio, es decir, en este grado de evolución. Este tumor no es quirúrgicamente ya operable, no es susceptible a la radioterapia y no es susceptible a la quimioterapia. Era el diagnóstico que había. No gustaba, pero era el diagnóstico. Pero aquí fue donde el médico no le dio un pronóstico, le dio un veredicto. Le dijo, tiene usted tres meses de vida. Robert le dijo, doctor, acepto su diagnóstico, no acepto su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Yo me imagino que esta persona, este médico prestigioso con un montón de conocimientos y una profunda ignorancia sobre el factor humano, se reiría para sus adentro diciendo, otro iluso. Robert no pudo recibir ningún tratamiento porque era un tumor maligno, no susceptible a ningún tipo de intervención, ni de radio, ni de quimio, ni de cirugía. Robert vivió tres años con muy buena calidad de vida y lo sé porque su íntimo amigo es un grandísimo amigo mío. Y me fue teniendo al corriente de todo. Hizo todo lo que tenía que hacer. El tumor estuvo quieto durante tres años. Algo que a la ciencia médica le cuesta entender. Y a veces asumir que esto existe. A los tres meses terminó todo lo que tenía que hacer, que eran cosas muy importantes en su vida. Bruscamente el carcinoma reapareció con gran violencia y en unos días el hombre empezó a empeorar, empeorar y se murió. Este es el factor humano. ¿Podemos hacer diagnósticos? Sí. ¿Podemos hacer pronósticos? Pero que nadie haga un veredicto de nuestro futuro. Porque entonces, si nosotros aceptamos ese veredicto, estamos asumiendo que nosotros no tenemos en nuestro interior algo capaz de aflorar y ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos hacer frente a cualquier dificultad en la vida? Nos dan la seguridad. Todos lo sabemos. Pero lo único que tenemos seguridad es que un día cambiamos de barrio. Nos vamos de aquí. El resto, lo que tenemos es que aumentar las posibilidades. Segundo, no os enfoquéis en evitar lo que teméis. Enfocaros en alcanzar lo que queréis. Conocí un jugador de golf bueno y me dijo que me iba a enseñar, que me iba a presentar a una persona que manipulaba la mente. Esto me resulta interesante. Digo, ¿y esto por qué es? Digo, pues mira Mario, porque un día estábamos jugando al golf y le pegué con la bola al buggy. Digo, pero a ver, explícame la situación. Y digo, pues mira, iba con mi amigo y nada, llegamos al tir de salida y estaba pues el buggy como allí, mi amigo aquí, y yo estaba aquí, y el green con la bandera estaba allí. Y estaba yo, tan tranquilo, apuntando la banderita, y va mi amigo y me dice, ¿qué le vas a dar al buggy? Y digo yo, ¿pero cómo le voy a dar al buggy? Si el buggy está allí y la bandera está allí. ¿Qué le das al buggy? Pero qué pesadito eres. ¿Pero cómo le voy a dar al buggy? Si el buggy está allí y la bandera allá. Tercera vez, yo te he avisado, ¿eh? Mira que le das al buggy. Oye, mira, tú sabes el pedazo de jugador que soy. No le doy al buggy. ¡Le dio el buggy! Y dices, ¿cómo lo hizo? Muy fácil. Porque a nivel inconsciente, él empezó a desarrollar la idea, sobre todo, no tengo que darle al buggy. No tengo que darle al buggy. ¿Y qué pasa cuando te dicen, no pienses un elefante rosa? Que el único animal de la selva que aparece es rosa. Y es elefante. Por consiguiente, hay que jugar a ganar. ¿Os imagináis a un Rafa Nadal jugando a no perder? El foco en lo que quieres, no en lo que temes. ¿Por qué? Porque donde tú pongas tu atención, será siempre más real para ti. Llega alguien nuevo a la empresa. Dice, ¿has visto el defectillo que tiene este? Sí. Al día siguiente, oye, ¿te has fijado este defectillo? Nada, ¿eh? Esto es un defecto, ¿eh? Y tanto. Y al siguiente día, oye, este es defectuoso, ¿eh? A ver, de luego. Donde pongas la atención, será más real para ti. Si juegas a perder, la posibilidad de perder es mucho mayor. Si juegas a ganar, la posibilidad de ganar es mucho mayor. Y os voy a mostrar hasta qué punto el foco tiene importancia. Cuanto más complejo es el exterior, más enfocado tienes que estar en lo prioritario. Os voy a poner una pequeña peliculilla. A ver qué veis. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But, but how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. What's going on? It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Que nadie se deprima. Ah, clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Nos han cambiado hasta el muerto. Delante de las narices. Todos vivimos en espacios de atención. El que se levanta por la mañana diciendo, a ver de dónde caen hoy las bofetadas, le caen de todas partes. Vivimos en espacios de atención. Todo está ocurriendo. La biolera y Por eso ser vosotros y vosotros los gestores de la atención. Estar constantemente buscando la oportunidad, buscando la posibilidad, buscando qué podéis mejorar, qué falta que vosotros podéis suplir. Y buscar constantemente, porque os ayudará esta estructura maravillosa que se llama Sistema Reticular Activador Ascendente, y que es el que hace lo siguiente, cuando una dama está embarazada y en el mismo momento en el que se entera que está embarazada, ¿qué empieza a ver por la calle? Embarazadas. Y cuando te quieres comprar un coche nuevo, una moto nueva, de un color raro, ¿qué empiezas a ver por la calle? Lo mismo. El Sistema Reticular Activador Ascendente es como una luz, enfoca aquello que te interesa. Por eso, si estamos constantemente hablando de problemas, de dificultad, ¿a dónde nos va a enfocar? Pues torre todos los problemas. Torre todos los problemas. El liderazgo hoy en día no es un tema de resolver problemas, sino de inspirar, de hacernos soñar con posibilidades, de hacernos entender que tenemos capacidad para alcanzarlas. Mirad, podemos estarnos perdiendo grandes oportunidades. Siguiente, cuando la vida nos desafía, tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort y desplegar nuestra capacidad de cooperación. Si no cogemos el teléfono y llamamos a algunos de nuestros competidores y les decimos, oye, tú y yo competimos en cierta área, pero ¿en cuál área? ¿en qué área podríamos cooperar? Si no buscamos la cooperación, esto va a ser mucho más complejo. Hay que buscar constantemente la cooperación. Es el momento de sustituir intereses particulares por un ideal común. Es fácil, nadie está diciendo que esto es fácil. ¿Es posible? Desde luego. Esto es lo que es la sinergia. Oxígeno y hidrógeno crean algo especial, el agua. Mirad. ¿Os imagináis en presencia de la crisis representada por la crisis? Por la orca. ¿Los pingüinos peleándose entre sí? No. Alineados. Todos a una. Encontrando una estrategia común. Pero fijaros, a las personas nos pasa una cosa curiosa. Que teniendo una inteligencia que no tienen los pingüinos, a la hora de colaborar, a veces oye, es una cosa que nos cuesta más. Y esto de salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, nos cuesta tremendamente. La zona de confort es una zona donde podemos predecir lo que va a ocurrir. Pero en la zona de confort no hay crecimiento y evolución. Y aunque fuera de la zona de confort nos parezca que solo hay oscuridad, es fuera de la zona de confort donde está la gran oportunidad. Tenemos que atrevernos a hacer cosas que nunca nos hemos atrevido a hacer. Mirad, yo soy ya de la vieja escuela. Yo tengo ya 56 años. Y soy de una generación donde desde jovencitos nos decían grandes cirujanos grandes incisiones. ¿Os gusta la idea? Recuerdo una vez operando a una mujer muy jovencita, tenía que quitarle la vesícula porque tenía cálculos, una vez tenía con litiasis, yo era residente, como era muy delgadita y no estaba inflamada la vesícula, en fin, era una cirugía en principio muy sencilla, le hago una incisión cortita. Y el adjunto con el que está me dice, amplía. Y digo, yo no, yo es que veo bien de aquí. Recuerdo que me miré y me dijo, grandes cirujanos, grandes incisiones. ¿Qué hice yo? Amplié. Luego, ¿qué es lo que le dolía a la dama? ¿Le dolía la ligadura del cístico? ¿De la arteria cística? ¿Le dolía la incisión? Y de repente aparece, os hablo hace muchos años, un nuevo tipo de cirugía. Se llama cirugía laparoscópica. Operas desde fuera. No puedes meter la mano en el interior de la cavidad dominal. Un cirujano tiene que tocar. Porque nuestras manos se convierten en ojos. Y ahora estás fuera. Encima, ya no ves en tres dimensiones. Oye, nos gusta tober en profundidad, que sí. Pues estás delante de una pantalla de televisión mirando. Y además, el instrumental que te dan es muy raro. Porque tú lo mueves para acá y como está apalancado en la pared dominal, la punta se mueve para el otro lado. Bien. Entonces, claro, la zona de confort era grandes cirujanos, grandes incisiones. Oye, pues mira, esta cirugía laparoscópica puede ser un cambio. Porque claro, dicen que se puede ir al día siguiente, a los dos días en casa, a su casa. Y entonces digo, pues aquí hay que aprender bien. Bien, caja de metacrilato. Arriba, o sea, la parte de arriba era de goma. Ahí pinchaban los trocares y tal, con la cámara de televisión mirando y poníamos una monedita. Y con las pinzas intentábamos coger la monedita mirando la pantalla. No sabéis lo que era eso. La monedita tenía ruedas. Oye, pero si yo la tenía. Un día, por la noche, soñé que estaba operando en la cajita y cogía la monedita. No sabéis, fue un periodo de éxtasis en mi vida. Ya era diestro con la monedita y ahora tenía que pasar al animal de experimentación, el minicerdo. Me voy a trabajar la paroscopia con el minicerdo. Y estábamos, cada mesa operábamos tres minicerdos y estábamos tres cirujanos. Un catedrático de un hospital, yo estaba aquí, que era de otro hospital y un residente de otro hospital. Y llega mi primer, el primer minicerdo que me tocaba a mí. Y yo, como era bueno con la monedita, yo estaba subido el tono. Y digo, estos se van a enterar de lo que es operar bien un minicerdo. Y empiezo y le digo al catedrático, tire mar de la vesícula, por favor. Y yo diciendo, estos se están quedando alucinados. Y digo, pum, pum, y digo, la vesícula fuera. Y de repente el minicerdo, ¡zacló! Y casca. Y yo no daba crédito. Y digo, no lo entiendo. No lo entiendo. La vesícula ha salido impecablemente. Yo echando la culpa al minicerdo, claro. Y va al catedrático y me dice, me llamando a usted, me dice, Observe que junto con la vesícula va el duodeno. Listo de tierra, trágame. Llega el siguiente minicerdo, que le correspondía al catedrático. Coge el catedrático, el trocar, hace así, ¡ya! Y directamente como excelente matador, le imite el trocar en la vena cava. El minicerdo duró un nanosegundo. ¡Clar! Yo me imagino que los minicerdos no querrían pasar por nuestra mesa. Bien, el único que operó bien era el residente. Esto era estar absolutamente fuera de la zona de confort. Era duro, te sentías que tenías que aprender algo nuevo, te sentías torpo y dices, ¿por qué si antes lo dominaba? Es lo que nos toca. Pero poco a poco vas aprendiendo, vas ganando competencia y al final te enamoras. ¿Qué ocurrió con las personas que se negaron a aprender cirugía laparoscópica? Que hoy prácticamente no operan, porque la mayor parte de la patología se puede resolver con cirugía laparoscópica, la mayor no digo toda. Es decir, todos tendremos que salir de nuestra zona de confort y aceptar humildemente que vamos a estar haciendo las cosas torpemente, aprender lo más deprisa que podamos y seguir adelante. Hay que salir de la zona de confort. Os voy a poner un vídeo de la BBC que no tiene desperdicio. Mira, acuciados por la necesidad, tres nativos africanos se encuentran con que su tribu pasa hambre. Muy difícil cazar. No tienen armamento sofisticado. Y no pueden ampararse los esques, 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 sino que tienen que hacer el hay que, hay que, hay que. Y como ellos no pueden cazar, porque pueden cazar, pero no cazan, han decidido que han de robar. Han de robar a aquellos que sí cazan. Observar esta escena que la BBC tuvo muchas dudas en grabar porque pensaban que iban a grabar una tragedia. Poner en marcha vuestra creatividad y vuestra capacidad de innovar. Una consultora muy conocida a nivel mundial ha hecho un estudio en los Estados Unidos para ver cuál era la clave del crecimiento de una empresa. Y ha llegado a la siguiente conclusión. El 30% es hacer bien los procedimientos. 30%, se llama pensamiento algorítmico. El 70% es lo que se llama pensamiento heurístico. ¿Saben lo que es el pensamiento heurístico? Pues es esto. Yo propongo, yo aporto la cantidad de propuestas que hacen las personas de las empresas para mejorar una situación. ¿Qué propuestas van a hacer si no se sienten comprometidos con la empresa? Si solo están en la fase de cumplimiento. Cumplo y miento. No, no harán propuestas. No harán propuestas. Cumplo y miento. No harán propuestas. Por eso es tan importante conseguir ese orgullo por los colores. Porque si no, ese 70% no se produce. ¿Cuánto talento hay que pasa desapercibido? Recuerdo una cosa que pasó en el hospital donde yo me formé. Yo no estaba allí, pero sucedió y se publicó en el periódico, en lo que se llama el New England Journal of Medicine. Pasó lo siguiente. Había un chico joven que estaba ingresado en cuidados intensivos. Y tenía unos picos febriles tremendos. Tenía episodios de sépios. El chico empezaba con una tiritona horrible. Le habían hecho todo tipo de estudios. Habían aislado una riquetsia, que es un microorganismo. Pero no encontraban el foco. Escáner, resonancia, y todo. No encontraban el foco. Un día pasó el catedrático de medicina interna, pues con toda su cohorte. Pasaba el jefe de sección, los adjuntos, residentes de medicina interna. Y había un interno. El interno es la persona que ha acabado la carrera de medicina. Y antes de decidir por hacer una especialidad, hace un año donde va rotando por los diversos sitios. Entonces el catedrático preguntó por el chico y le contestaron que seguían. Estaban con antibióticos, que no sé qué tal cual. Pero que no conseguían encontrar el foco. Y de repente, él, el interno, dice lo siguiente. ¿Le ha mirado alguien detrás de las orejas? Claro, vosotros sabéis que a veces cuando alguien hace un comentario así, puede pasar un fenómeno curioso, que nadie lo oye. Una cosa curiosa. O que a lo mejor se oye y se mira diciendo, ¿y este quién es? Pero en este caso el catedrático valoró la opinión del interno. Dijo, ¿alguien le ha mirado las orejas? ¿Por detrás de las orejas? Pues no, no se nos ha ocurrido. Fijaros. Oreja derecha nada. Oreja izquierda. Encontraron una garrapata. Era el origen de la riqueziosis. ¿Cuánto talento desperdiciado? Porque algunos se sienten que a lo mejor no son quienes para dar una opinión, y otros tampoco se les ocurre que una opinión tan valiosa pueda llegar desde ahí, o pueda venir desde ahí. Una cosa muy importante sobre el tema de la creatividad. La clave es qué os hace ser más creativos. Y sabemos sobre todo a raíz de los estudios de Teresa Mavil, que es catedrática en psicología en la Universidad de Harvard, que la clave para la creatividad, ¿sabéis cuál es? El entusiasmo y la pasión. La creatividad es hija de la pasión. No de un frío razonamiento, sino de estar enamorado por un proyecto, por una idea, por algo. Mirad. Nosotros vamos a triunfar. Todos los que estamos aquí vamos a triunfar. Y vamos a ayudar a que otras personas triunfen. Pero ¿sabéis por qué vamos a triunfar? No porque tengamos una bolita de cristal, sino porque estamos determinados a hacerlo. Les voy a contar otra historia que para mí ha jugado un papel muy importante en mi vida. Este era un joven norteamericano que trabajaba como dibujante en un periódico de Nueva York. Su misión era dibujar una tira cómica. Y un día le echaron del periódico. Y él quiso saber por qué le echaban. Porque no había ningún ere. ¿Por qué me echaban? Dice, no sé, vete a hablar con el director. Fue a hablar con el director y le dijo, quiero saber por qué me despide usted. Dice, pues mira, porque te está observando y tú tienes algo... En fin. Tú careces de imaginación. Y alguien que carece de imaginación como tú no puede estar en este periódico. En ese momento, y esto es un hecho histórico, esto le sacudió profundamente a la persona y tomó una decisión. Una firme resolución. Fijaros qué dificultad tenemos para reconocer el talento que se sale de la norma. La persona que fue despedida por falta de imaginación en Walt Disney. Tenemos que ser inasequibles al desaliento. Tenemos que aguantar el dolor. Yo sé que hay mucho dolor. Yo estoy en contacto con el dolor físico 26 años. Muchos enfermos sufriendo. Y tenemos que entender que esta época es una época de esfuerzo, de avanzar en el desierto, de aguantar el dolor y de seguir manteniendo la esperanza de que lo mejor está aún por llegar. Mirad, nunca sabemos dónde va a aparecer la oportunidad. Y como no lo sabemos, tenemos que dejarnos la piel en cada cosa que hagamos. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner a una de las criaturas más formidables que existen en el mundo. Es el felino más grande. Y dentro de estos felinos os voy a mostrar a uno que es el tigre de bengala. Todo lo que hemos visto son historias de éxito. Un tigre de bengala en su intento para abatir un ciervo rojo de 10 intentos fracasa 9. Pero él no sabe en cuál de esos intentos tendrá éxito. Por eso se tiene que dejar la piel en todos. Es súper frecuente que cuando algo no nos sale, cuando cometemos un fracaso nos hundamos. Imaginaros si el tigre de bengala, uno de los felinos más formidables que hay, por no cazar un ciervo rojo se hundiera. Él sabe que antes o después lo cazará. Pero tiene que poner la misma ilusión, el mismo empeño, el mismo compromiso una y otra vez. Por eso decía Winston Churchill el éxito es la habilidad y de fracaso en fracaso sin perder de entusiasmo. Fácil. No. Necesario. Sí. No aceptemos la manipulación. Os voy a explicar el impacto en el cerebro de los mensajes negativos cuando los hacemos nuestros. Mirad. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, se deja envolver por la culpa, empieza a buscar culpables. El típico chivo expiatorio y se queda ahí anclada. ¿Quién tiene la culpa? Yo estaba bien. No sé qué. Si no digo que no tenga razón, pero vamos a ver el efecto que tiene en ti eso. O cuando empiezas a angustiarte. ¿Qué es la angustia? La angustia es un miedo inespecífico. Estás angustiado pero no sabes a qué. O cuando nos desesperamos. No hay salida de aquí hasta dentro no sé cuántos. O cuando nos sentimos impotentes. Yo, pero yo que voy a poder hacer ante la magnitud del desafío. Sabemos que hay cambios muy importantes en el cerebro humano que han sido fotografiados, bueno, fotografiados, han sido medidos con resonancia funcional magnética. ¿Qué cambios son estos? La zona anterior del cerebro, la región prefrontal, básica en los procesos de análisis, básica en la toma de decisiones, básica en el aprendizaje y básica en la creatividad, recibe menos sangre. Hay un robo de sangre de la zona prefrontal. Como consecuencia de eso, al irse la sangre de las zonas más periféricas del córtex cerebral a zonas más profundas, las neuronas responsables de encontrar una salida en medio del desafío funcionan peor. Ves menos salida, piensas con menos claridad, tomas peores decisiones, aprendes más lentamente, eres menos creativo, menos creativa. Este proceso llamado neuroplasticidad que ya lo intuyó Cajal, que ganó el premio Nobel en 1906, sabéis que Cajal nació en Petilla de Aragón, provincia de Navarra, Cajal ya lo dijo, todo ser humano se lo propone por ese escultor de su propio cerebro. Sabemos que cuando caemos en estas conversaciones disfuncionales, suben los niveles en el cerebro de glutamato y los niveles en sangre de cortisol y también en el cerebro. Este efecto combinado dificulta, impide, bloquea la formación de nuevas conexiones neuronales y además evita que células madre que están al lado de las cavidades cerebrales, no dentro, fuera, vayan a los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje y se conviertan en nuevas neuronas. Fijaros como la actitud tiene un impacto en lo físico. Entonces nos volvemos irascibles, nos aislamos, nos bloqueamos, todo consecuencia de habernos dejado envolver por un pesimismo generalizado que no es una huida de la realidad, es pensar que la única realidad es lo que está mal. Hay cosas que están bien, hay cosas que funcionan bien, pongamos un poco de equilibrio, un poco de balance. También sabemos que afecta al sistema de defensa del cuerpo. La secreción intensa y sostenida de cortisol propia de los estados de desesperanza, de los estados de angustia, de los estados de depresión, afecta al sistema de defensa del cuerpo. Os voy a poner, voy a pasar directamente a poneros un ataque de un glóbulo blanco a una bacteria en sangre humana, veréis. Vamos a pasar directamente a la sangre humana. Observad el glóbulo blanco detrás de la bacteria y mirad cómo se quiere escapar la bacteria. Esa membrana que rodea al glóbulo blanco en realidad es el cerebro del glóbulo blanco. El núcleo no es el cerebro, es la membrana. Es muy susceptible a varias hormonas. El cortisol, cuando se acopla al glóbulo blanco, dificulta su funcionamiento. Por eso, es una razón por la que se utilizan los corticoides en los trasplantes para evitar el rechazo. Pues los estados de desesperanza, de ira, de frustración mantenidos en el tiempo bloquean estas células. Y es más fácil coger un catarro, coger una gripe, etcétera, etcétera. Por eso, no nos conformemos con reaccionar, respondamos. Y no dejemos que nadie decida por nosotros lo que podemos alcanzar. Voy a terminar poniéndoos un pequeño vídeo de dos personas que en principio parecería imposible que pudieran hacer realidad su sueño. Ellos tenían el sueño de ser bailarines, pero algo para mucha gente impedía por completo que hicieran realidad su sueño. Imaginaros el coraje, la determinación, la confianza, las ganas que hay que tener para lograr lo que vamos a ver ahora. Me gustaría despedirme de vosotros y de vosotras primero con franca gratitud por mi parte de vuestra atención y con unas palabras del premio Nobel Camille. Camille dijo lo siguiente, en medio del duro invierno descubrí al fin que dentro de mí hay un ser invencible. gracias. Aplausos de vosotras Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina